La noticia Con tu amor puedo mejorar, con mi amor mejoras también Siempre tú y yo podemos lograr, que esta historia salga bien Solo sé, este mundo necesita amor, una actitud diferente Si de amor llenas tu corazón, más alegres la gente Este mundo necesita amor, una actitud diferente Si de amor llenas tu corazón, más tranquila es tu mente Si me pongo en tus zapatos me doy cuenta Que todos dejamos huella diferente Al final de todo pasa la tormenta Encuentro mi norte y mi sur Voy a darle a mis problemas buena cara Tenerte será más que suficiente No voy a hacerle caso a la gente mala Solo buena actitud Con tu amor puedo mejorar, con mi amor mejoras también Siempre tú y yo podemos lograr, que esta historia salga bien Solo sé, este mundo necesita amor, una actitud diferente Si de amor llenas tu corazón, más alegres la gente Este mundo necesita amor, una actitud diferente Si de amor llenas tu corazón, más tranquila es tu mente Este mundo necesita amor, una actitud diferente Si de amor llenas tu corazón, más tranquila es tu mente Este mundo necesita amor, una actitud diferente Si de amor llenas tu corazón, más tranquila es tu mente Si de amor llenas tu corazón, más tranquila es tu mente Si de amor llenas tu corazón, más tranquila es tu mente